Que triste sería Que si Cristo viene me queda en la tierra Y que el anticristo engañé mi vida con su falsedad Solo de pensarlo me voy a la iglesia a buscar de Cristo Y en mis oraciones le pido que siempre pueda yo vencer Y si es que algún día la muerte me llama Yo me iré contento porque con mi Cristo Entraré una vida, una vida eterna Donde todo es amor Yo que a nada temo De lo que la vida trate de ocultarme Pues estoy seguro De que Cristo vive En mi corazón Y si es que algún día la muerte me llama Yo me iré contento Porque con mi Cristo Entraré una vida, una vida eterna Donde todo es amor Lo que a nada temo De lo que la vida trate de ocultarme Fuerte estoy seguro De que Cristo vive De que Cristo vive En mi corazón Y si es que algún día la muerte me llama Y yo me iré contento Porque con mi Cristo Porque con mi Cristo Porque con mi Cristo Entraré una vida, una vida eterna Donde todo es amor Y si es que algún día la muerte me llama Yo me iré contento Porque con mi Cristo Entraré una vida, una vida eterna Donde todo es amor Es amor Es amor Y si es que algún día la muerte me llama Y si es que algún día la muerte me llama Demonstrae yo Gracias por ver el video